¿Qué tal amigos? Les saluda Miguel Ortiz, les invito a disfrutar de mi primer trabajo videográfico, por el cual doy gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de realizar mis sueños. A mis amigos, Luis Pérez, Aristide Franco, Domingo Gámez y Pancho Gámez, Luis Salas y su conjunto. A José Antonio Jiménez, quien es el productor general de este videoclip, el cual ha sido realizado en su totalidad en los hermosos paisajes naturales de Amazonas. Venezuela es para usted. Disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!